Bueno, Domi, ayer hablamos sobre lo que sucedió en Berazategui, el asado, las achuras aparentemente contaminadas, y hablamos con la hermana de Ariel, este joven fallecido, que ella nos dijo en cámara, mi hermano era una persona completamente sana, o sea, no tenía nada de base como algunos médicos quisieron manifestar. Tremendo lo que pasó. Tremendo lo que pasó, Vivi. ¿Qué fue lo que pasó para quienes no estuvieron ayer con nosotros en la pantalla de La Nación más? En las primeras tres semanas de enero, se detectaron por lo menos cuatro casos de intoxicaciones en Berazategui, por lo que es el consumo de carne y achuras en mal estado. Esto derivó, al menos hasta el momento, en la muerte de dos personas, dos hombres, por lo que son la bacteria de Salmonella y de Chiguela. Eso es lo que se ha identificado hasta ahora según autoridades. ¿Qué fue lo que dijeron? No hay que comer achuras. Salió la gente y se empezó a asustar justamente porque empezaron a aparecer audios, información un tanto falsa al respecto. Allí lo conté. Un carnicero de mi barrio me dijo, todos los pedidos que yo tenía para este fin de semana me los cancelaron. Exactamente, hay un montón de gente muy asustada. Bueno, no es para asustarse la situación. Por suerte, autoridades destacaron que se habla de una carnicería en particular, que las personas que consumieron esta carne en mal estado habían comprado en un solo lugar, que ya fue detectado, que está siendo investigado. Y fue clausurado. Clausurado. Y, por supuesto, se dio aviso a quienes compraron para que tengan en cuenta. Es más, ayer, como decía Vivi, la persona que comió esta carne en mal estado y luego falleció, reconoció al instante después de haber ingerido las achuras que se trataba de algo que estaba en mal estado y dio aviso al resto de la mesa para que no suceda. En este contexto es que autoridades pasaron a dar una serie de recomendaciones, Vivi, que si querés las compartimos con la gente. Para qué es lo que hay que tener en cuenta y así evitar lo que puede ser una intoxicación alimentaria y qué es lo que se tiene que tener en cuenta también para evitar este tipo de enfermedades. En términos generales, me parece que esto está muy bueno. A ver si tenemos algunas plaquitas para mostrar, si no las contamos. Entonces, lo más importante, Vivi, es mantener la limpieza y la higiene a la hora de cocinar. Esto es, supongamos que vamos a hacer un asado, bueno, tener una tabla para manipular las carnes crudas, tener otra tabla para manipular las carnes cocidas. Sí, dos de distinto color, si se puede. Exactamente, tablas para también lo que son las verduras. Esto hace que los alimentos no se crucen y si es que hubiera algún tipo de bacteria, no pase de un lado al otro y, en definitiva, que en la cocción, si es posible, estas bacterias también se eliminan. Otro dato muy importante que mucha gente no tiene en cuenta para cocinar, es importante usar agua potable. Si no hay agua potable, utilizar algún tipo de potabilizador o hervirlo con una gotita de lavandina para así purificar esa agua. Y también cocinar completamente los alimentos. Entonces, es muy común esto de decir, bueno, a mí me gusta bien jugoso, cocinemos los alimentos para así garantizar que si hay algo que vaya a hacer daño a nuestro cuerpo, eso no vaya a suceder. Fundamental. Eso es una de las recomendaciones que emitió el Ministerio de Salud de la Nación para toda la población en general. No, y esto que decís, Domi, ayer lo dijo incluso la hermana de Ariel, el joven fallecido, que fundamental, y lo dijo un especialista que estuvo hablando con nosotros, a la más mínima duda, si le sentís gusto feo, a cualquier alimento, pero bueno, pasó con la carne o con las hachuras, dejálo de comer. Totalmente. Y evita que si estás en un asado compartiendo con amigos, el resto siga comiendo, a tener cuidado con eso. Pero hubo una convocion importante, Mera Sategui, porque clausuran la carnicería, pero el carnicero donde estos hermanos compraron la carne, era su carnicero de barrio de toda la vida. El hombre tiene carnicería ahí hace muchísimos años. De hecho, fue al velatorio de Ariel, o sea, no lo puede creer. A él le clausuran su comercio, pero él a la vez le compró a su proveedor de siempre. Bueno, lamentable lo que sucedió con este joven, muy, muy sano además, según lo que confirmó su hermana. Gracias, Domi. Ahora vamos a seguir.